Todos con mayo, los tiempos cambian. Nuestras elecciones internas son apenas un paso para tomar decisiones, para enfrentar el gran desafío que tenemos el primero de abril. En ese sentido, yo quiero ser claro, nosotros no venimos a este escenario político para estar de paso. Venimos porque tenemos un proyecto que se llama Avanza País y que va a seguir hacia adelante, hacia un largo proceso de unidad. ¿Pero qué unidad estamos hablando? Estamos hablando de la unidad de una ciudadanía nueva, de un pueblo diferente y sobre todo de una política diferente, porque somos la respuesta a ese reclamo que escuchamos en la calle, escuchamos en nuestras casas, escuchamos en nuestro trabajo, que es el de que hay que renovar la calidad de la política y la calidad de los políticos. Por eso estamos acá, por eso somos gente nueva en el sentido de que ofrecemos y vamos a hacer algo nuevo, no en el sentido solamente de que somos personas que, por ejemplo, los candidatos a senadores, ninguno de nosotros está, somos candidatos que están detrás de un recutú, por ejemplo. Entonces, queremos ser una esperanza, queremos ser una propuesta, queremos ser una militancia, queremos ser una acción política. Y eso no se hace solo, eso se hace como un esfuerzo colectivo, se hace con un esfuerzo de construcción de aparatos políticos, de tendencias políticas, de ideas políticas y de conductas políticas. Venimos para ser política y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que todos los compañeros que fuimos honrados por el movimiento Avanza País para integrar las listas no los vamos a defraudar, no le vamos a defraudar, no solo a nuestros compañeros, no le vamos a defraudar al pueblo paraguayo que nos va a votar masivamente y que nos va a llevar a una victoria en todos los frentes y en toda esta actividad. Gracias a todos ustedes. Solamente quiero decir que no estoy de acuerdo con Miguel Ángel López Perito. Mañana empezamos a trabajar. ¡Gracias!